¿Cuánto es 3 por 7? 3... 7... 70... ¿Qué cara pongo? ¿Esta? ¿O esta? Eso. Vale. ¿Qué no encuentran al niño? Ya, pues diles que lo busquen mejor. ¿Habéis mirado en el coche? ¿Con quién te crees que hablas? Seguro que no has mirado debajo de los asientos. Aquí está. ¿Qué? ¡Déjame en paz! ¿Eso es lo que estás buscando? ¿Polarización? ¡Memet, por favor! ¿Quieres parar? ¡Memet, quiero el divorcio! ¿Estás hablando contigo mismo, cariño? Cortamos hace mucho. Se acabó. Han pasado casi 8 horas. No pongas palabras en mi boca, Metin, por favor. Todo pasa por algo. Nuestros caminos se han cruzado. Si no te convence mi lucha, búscate otra. Escribe tu propia historia, tu propio mundo. Encuentra tu pasión. Vale, vas bien, vas bien. Tranquila, tranquila. Respira, respira, cariño. Tranquila, cielo tú. Enfermera, las pinzas, por favor. ¿Y a ti cómo te ha ido, Metin? Hablemos de ti para variar. No tengo mucho que contar. No tengo mucho que contar.